Hay veces que no van a las verificaciones y ya van anchillando que no pasaron sus camionetas. Aquí queremos que sean las 13, pero a la mera hora ya van anchillando que nos faltó una que no pasó, que cómo le hacemos, que firman aquí, que dan chance. Si nos comprometemos, que se comprometan todos. Si la mera no pasa, pues ni hablar, lo sentiré. Pero pues es que muchos van a la mera llorando, me han tocado becos. Gracias.